...muy muy grande tener esta sala, totalmente llena, adaptada, muchas gracias, de verdad, todo es solucionario en esta vida, todo es muy bonito cuando hay cariño, hay calor humano en estas ya noches de invierno, de verdad agradecerles cuando nos pidieron el apoyo para el auspicio de la Administración de Caso del Hospital 2 de Mayo, como también hubo hace un mes en la Administración de Cifre del Hospital Daniela Cierre Carrión, no dudamos, y es, bueno, si es un poco el temor de todas las personas que organizamos algún evento, tendremos la convocatoria, vendrá el call, y de verdad que es muy, muy grato con todo el equipo de Cifre, los especialistas, la chica Salis, son Claudia Rosa, en el video, la Tiusca, a la cabeza de la mandita, han hecho el trabajo y agradecerles a todos ustedes, felicitar a la doctora Goyo por unos excelentes casos, y por supuesto a su ciudad por este evento que realizan Científico, que yo creo que está siempre, es bueno estar en constante comunicación y siempre a la vaguardia del tratamiento y sobre todo en las posibilidades que ustedes dijeron que comunen, ¿no? Y se atreven con todos ustedes, con su presencia esta noche, siempre, siempre, una vez más, la reitera nuestro compromiso de estar siempre atado del tratamiento de Uruguay, y seguiremos con ustedes del agua. Salud con ustedes.